Después del parón por el Mundial, el fútbol europeo empieza con la acción y lleno de emociones. En Inglaterra se disputan los octavos de final de la Copa de la Liga. En los encuentros más destacados de la jornada está la victoria del Manchester United dos goles por cero ante el Burling. Este es el primer partido oficial que juega el Manchester United tras la salida de Cristiano Ronaldo. El conjunto de Ten Hag alineó un equipo combinado que contó con titulares habituales como Casemiro, Eriksen, Marcus Rashford, Bruno Fernández y también estuvo en el campo el argentino Alejandro Garnacho. Al minuto 27 Eriksen y al 57 Rashford marcaron los goles para el United de Ten Hag que de esta manera avanza a los cuartos de final de la Copa de la Liga en el primer partido sin Cristiano Ronaldo en el United que pasa sin problemas a la siguiente ronda. El que lastimosamente no avanzó a cuartos de final fue el Brighton de Moisés Caicedo que se quedó ante el Chartlon. En los 90 minutos quedaron a cero si fueron a los penales. La tanda de penales tuvo una serie de aciertos y errores de ambos equipos. Al final el pase hacia la siguiente ronda se definió tras un fallo de Moisés Caicedo. La ronda de los cinco primeros lanzamientos había terminado con un empate a dos. Los palos y los guardametas fueron los protagonistas. En el momento de la definición Caicedo se acercó a patear el séptimo penal. Este fue atajado por el colero contrario quien atinó la dirección de remate a media altura y a su palo derecho. Su rival anotó en el próximo tiro y obtuvo la clasificación. Una lástima para el Brighton que no contó con McAllister quien sigue de vacaciones tras la Copa del Mundo. Los equipos clasificados a los cuartos de final hasta este momento son Wolverhampton, Southampton, Newcastle, Leicester City, Chartlon, Nottingham Forest y Manchester United. Este jueves se disputa el último encuentro de octavos de final en el partidazo Manchester City Liverpool. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!